¿Cómo están amigos? Gracias por permitirme entrar a sus hogares. La pasión. Es un sentimiento que está latente en todos los seres humanos cuando hablamos de fútbol. Ahí desbordamos nuestras alegrías, tristezas y esperanzas, pero sobre todo nos sentimos con la autoridad y confianza de manifestar nuestra opinión como si el fútbol fuera parte de nuestra vida, aunque lo hayamos jugado o visto jugar desde que éramos niños. Los medios de comunicación y principalmente la televisión han hecho que estemos enterados al instante de lo que sucede en los distintos países y vemos a las selecciones, a los equipos y principalmente a los jugadores enfrentar los retos que se les presentan y nos sentimos identificados con ellos, porque nos provocan otros sentimientos que enriquecen nuestra pasión y que nos obligan a compartir lo que sentimos con quien nos rodea. Este año estará repleto de emociones e información y diariamente veremos, escucharemos y leeremos las diversas actividades que rodean a los protagonistas que van a competir en la Copa del Mundo Brasil 2014. Ya conocemos quiénes son los rivales de nuestra selección y después del sorteo, Miguel Herrera y sus colaboradores empezaron a planear el proyecto de llevar a nuestro equipo no solamente a participar, sino a lograr los objetivos que ya nuestro país, futbolísticamente hablando, ha conquistado en otras categorías y que son orgullo y ejemplo que obligan a pensar y trabajar en nuestra selección mayor. Planes de trabajo, elección de jugadores, sistemas y variantes de juego, partidos de preparación, estrategias, unión de grupo en lo mental y futbolístico y todo lo que esté relacionado al equipo que nos pertenece a todos, nuestra selección nacional. Juntos enriqueceremos nuestra pasión y seremos parte de este compromiso. Muchas gracias.